Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. En 1816, en plena guerra de independencia, María Josefa Díaz, india caquetía del pueblo de Santana, en Coro, se opone a la boda de su hermano, José Antonio. Indio como ella, José Antonio pretende casarse con Romualda Colina, hija de un esclavo. Los protagonistas de esta historia son gente humilde. José Antonio no tiene con qué pagar el sello para responder la demanda de su hermana. Y María Josefa no firma la protesta porque no sabe escribir. María Josefa, sin embargo, está dispuesta a impedir el enlace. Considera que esa boda no favorece a José Antonio porque su hermano es un indio de sangre pura, mientras que Romualda es una zamba. Por sus venas corre sangre mezclada con negro. Entre los novios hay una clara disonancia de clases. Es el argumento que expone la india María Josefa. María Josefa can el pleito. Y el indio José Antonio Díaz es retenido en el pueblo de Santana hasta que se encuentre totalmente despejado de su idea de casarse con la zamba Romualda. Años más tarde, la independencia triunfó en Coro y en toda Venezuela. Pero el parecer y sentir de la india María Josefa Díaz no se modificó en lo más mínimo. Para ella siguió siendo disonante la boda entre un indio puro y una zamba emparentada con esclavos. Y esto no es cuento, es historia.